Vamos a ir a disfrutar de este bebé Vamos a volver a ir de ruta Y a una ruta que mejor que no conocemos Tenemos de regreso este bebé por acá en la casa Hace algunos cuantos videos les mostré cuando lo trajimos ¿Qué preparas? ¿Listos? 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 A quien no le gusta la ruta es porque no la sabe disfrutar Porque no ha ido una ruta ¿Y el agua? ¿Dónde está el Odic? ¡Por fin! ¡Aguita! No, dale para atrás Es que hay una piedrota, güey ¿Qué onda, carnales? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video En el vlog del día de hoy, amigos Estoy muy feliz, muy emocionado Seguramente ya vieron el título o la miniatura de este video Hoy, por fin, después de un cierto tiempo sin ir de ruta Vamos a ir a disfrutar de este bebé Vamos a volver a ir de ruta Y a una ruta, qué mejor que no conocemos Normalmente hacemos rutas cada cierto tiempo En tiempos de calor Que la verdad no estuvieron nada buenas las rutas A mí en lo personal no me gustan mucho este tipo de rutas Porque son muy polvosas Vaya, creo que hay gente para todo tipo de rutas Hay gente que disfruta mucho las rutas de polvo A mí en lo personal me gustan más las rutas donde hay más lodo Menos polvosas, vaya Y el día de hoy, que por cierto, por si fuera poco y qué mejor Están empezando a caer las lluvias ya por acá en Guadalajara En estos últimos días ha estado lloviendo mucho De hecho, todos los coches están mojados Ahorita se los voy a mostrar porque ayer en la noche llovió Eso todavía quiere decir que el día de hoy la ruta va a estar muy buena Probablemente hay algo de polvo No es como que jamás va a haber polvo en una ruta Pero las rutas, de verdad, las rutas más bonitas Y las que más disfruto yo Son donde hay más lodo Donde hay más ríos quizá Entonces vamos a disfrutar el día de hoy De una buena ruta Vamos a ir a San Luis Oyotlán A los mentados vampiritos Mucha gente de por acá de Guadalajara sabrá de qué le estoy hablando Nos vamos a ir en ruta Una ruta que según yo aproximadamente va a ser como de 3 horas 4 horas de ida Más el regreso que no sé si lo hagamos de ruta O lo hagamos algún tramo en carretera Pero bueno, eso a final de cuentas ya lo veremos más al ratito Por el momento pues estoy feliz, estoy emocionado Tenemos de regreso este bebé por acá en la casa Hace algunos cuantos videos les mostré cuando lo trajimos Y pues a disfrutarlo como se debe, como se merece Ayer todavía en la noche lo saqué a dar por ahí alguna vueltita Estuve revisando los niveles de aceite, de anticongelante Parece ser que todo bien Y pues nada amigos a disfrutar del vlog del día de hoy Que sé que a ustedes también les gustan mucho las rutas Y es lo más chingón Disfrutamos nosotros Les grabo contenido, ustedes también lo disfrutan Y ahora sí que ganamos todos Por ahí habrá quien diga Manuel, si no quieres empolvarte en una ruta no vayas No me refiero a eso En realidad he terminado rutas totalmente empolvado Pero disfruto más las rutas que no son tan polvosas No por no empolvarme yo Sino porque no se disfruta igual una ruta en donde vas Todo el tiempo viendo polvo, todo el tiempo viendo polvo Todo el tiempo viendo polvo Y una ruta en donde vas de verdad enlodándote Viendo el paisaje Es lo más bonito No quiere decir que las rutas de polvo no las he disfrutado En realidad todas las rutas he disfrutado Pero a mí en lo personal me gustan más este tipo de rutas Donde son más lodosas Dicho esto, comencemos con el vlog del día de hoy amigos Acompáñenme Es bonito tener de regreso este por acá Que sí, en algún momento cuando sabía que no iba a haber buenas rutas Dije, lo voy a vender Creo que no necesitamos ahorita uno Eso fue hace ya aproximadamente siete meses Y luego dije, Nel, ¿sabes qué? Mejor me lo quedo ¿Por qué? Porque es el mismo racer que ya nos llevó a otro tipo de rutas diferentes Como por ejemplo la ruta de los volcanes La ruta a las alturas donde fuimos a Puebla Hemos ido a las dunas de Chachalacas Este racer nos ha acompañado de verdad En muchas aventuras Que vale la pena conservarlo Y no haberlo vendido Y después haber comprado otro Que no sabemos si ande bien o no Este sabemos que está perfecto Y nos puede llevar a donde sea En otras noticias ya tenemos por acá De regreso Mi GTR amigos El día de ayer Juanito me lo trajo a la casa Me dijo, güey Te voy a llevar el GTR Porque ya la verdad Es que no lo estoy utilizando tanto Y tengo que terminar uno de los videos que estaba grabando Entonces Te lo llevo ya Y le dije, sí, güey Pero a mí todavía no me entregan el neón De las modificaciones que le están haciendo Me dice, no te preocupes Mientras te llevo el GTR En cuanto te entregan el neón Me lo mandas o me lo traes Entonces Es lo que vamos a hacer Y pues nada El R8 por aquí también Mojado Les digo que está lloviendo en Guadalajara Y eso significa buenas rutas Sí Nada ¿Traes la GoPro también? Sí, yo creo También traigo tu GoPro Y mis Googles También Es que ayer compramos Googles nuevos, amigos ¿Por qué? Y Vuef nuevo también Porque no hemos Encontrado varias de las cosas Que usábamos Ya pues, no importa Sí, cierra Ven, te la pones ¿De una vez? Sí Yo le hago frío ¿Tú tienes frío? Pero ahorita que agarre el vuelo Es que como todavía está fresco O es temprano Yo siento que ahorita te va a dar Todo el madrazo a ti Y también por eso Me traje el chingar Como que ya de todo modo Si atrás se siente frío Imagínate adelante Eso sí Ya después te la quito Porque ya sale el sol Ay, no me eché bloqueador No creo que... Pero traspasa Igual iba a estar lloviendo O brindando Todo el día ¿Sí? ¿Sí? Sí No, como que suelo a la casa En la noche Y... Creo... O sea, no, no Porque quieras ver Ya ven como soy yo No nada más con yo Es con mi esposa igual Se subió, ¿no? Sudaron los carros Sudaron los carros Te vas a... ¿Te van a llevar casco? Por cierto, amigos No Esta es la merch Viejita Pero... Oh, sí Tenemos nueva merch Que les estaré revelando Si quieren al final del video Les... Les grabo Un poquito de lo que ha llegado Para que... Se... Vayan de... Está muy chingona Entonces Sí, el que sea Eso se lo compramos ayer, amigos Está... New Nuevecito De hecho mi teléfono está roto, miren Y pues nada Voy a pegar la GoPro En alguna parte ahorita Del Razer Para... Llevar otro tipo de tomas Distintas Que en realidad compré Una GoPro Para el contenido Y nunca lo he utilizado Bueno, sí Pero pocas veces Entonces vamos a utilizar Sí, de hecho Tenemos ya... ¿Aquí? No Bueno, voy a montar la GoPro En algún momento En algún lugar, perdón Del... Del Razer ¿Significa algo? Sí Ah Significa que aquí está adentro Hay una bolsa nada más No, no Sin nada Espero ya así no se les olvide el mío Sin nada Sí, ojalá Porque le dieron a todos Y me quedé así como de Ah, pues sí No hay pedo Al rato me lo dan Y este está chido Porque trae tu nombre Ah, sí Entonces Vamos a agarrar caminito Nos vamos a ver con Miguel Que por cierto Miguel nos va a acompañar En esta ruta Porque Miguel es quien conoce la ruta En realidad Miguel es una persona Que hace rutas Muy seguido Que conoce de rutas Que sabe de rutas Pero Que Desgraciadamente Nosotros al no haber tenido el Razer En Guadalajara No digamos No concordamos En muchas rutas Sí hemos ido con Miguel Como dos o tres ocasiones Inclusive en Jeeps ¿Y sabes qué? ¿Qué? Que por ejemplo Cuando tú tenías tu Razer Él no tenía O no lo conocíamos O no lo conocíamos Y ya el Razer pues estaba en el agua Exacto Entonces Fue como que No habíamos concordado en tiempos Pero Teniendo a Miguel Que aparte Pues Sabe de rutas Conoce varias rutas Organiza rutas Tenemos el Razer Vamos a aprovechar Ahora sí A tope El tener el Razer de regreso Y pues nada Nos vamos a ver entonces con Miguel En algún punto de la ciudad Por allá De aquel lado Donde vamos a salir Y Ahorita que estamos por allá con él Nos Sigo grabando Mientras voy a acomodar La La opro Pues bueno amigos Ahí quedó pegada ya La opro La dejé más o menos así Para poderla Que nos grabe a nosotros la cara Porque como Carla Normalmente es Quien graba si va De compiloto O si yo grabo Se puede ir grabando Como el paisaje así Pero esta mano Nos puede ir grabando a nosotros Y en algún momento Que ya Pues decidamos Voltear la cámara Hacia el frente Para que la cámara La opro vaya grabando Como la ruta y demás Eh ¿Preparados? Listos 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 Ahora sí que Estamos listos Ya Llevamos el bingas Por cierto Mi racer Está bien Ante equipado Lo vamos a equipar Porque en este momento No tiene Nada Ni winch Ni antena Ni nada Ni jaula Bajita Nada Entonces vamos a Equiparlo bien Eso ya lo estarán viendo También Práximamente en videos Si Si eso también es bien chido Porque O sea Nada más tiene Sonido Entonces es chido Porque Vas como poquito por poquito Que el bingas Y viendo la transformación Ahorita Pensando Pero no tienes Kidplay O sea Muchas cosas Son de track No tiene nada más Que sonido Y está bien padre Porque Pues es como cuando Un coche De hecho Es curioso Pero cuando lo compramos Debimos haberlo equipado Porque ya fuimos a rutas chidas Pero no lo hicimos Entonces lo podemos hacer Y creo que también es buen contenido Equipar un racer De Dejarlo chingón Ya puse los dobles El view Si van manejando En el racer Es importante Más si van Mejor dicho En la parte delantera Llevar protección En los ojos Porque como No tienes parabrisas Entonces Todas las piedritas El polvo Todo te va entrando En los ojos Es difícil También encontrar Unos dobles A los que de plan No les entre nada De polvo Ojalá que la ruta De hoy Este buena Está chida Está divertida Si no pues Igual el polvo Se disfruta Pero Nos preferiríamos Exacto Entonces Pues nada amigos Vamos a Continuar Con esto Me gusta ir con La cámara Activada Para saber Lo que traigo Atrás todo el tiempo Porque como no traemos Retrovisor Hacia la parte De atrás Entonces Para ir viéndola Vamos a darle Listo amigos Después de Un ratito Unos 25 minutos Más o menos De salir de la casa Llegamos Al punto En donde nos vamos A reunir con los demás Miren Allá está Miguel Precisamente Y yo Antes de llegar Para allá Voy a cargar Gasolina Porque probablemente De aquí en adelante Ya sea rutita Entonces Hay que cargar La gasolina Está Callando Si se siente muy bien Ahorita te va a tocar Manejarlo en la ruta Para que veas Como se siente Es curioso Pero El pinche Razer Gasta un chingo De gasolina Pues en esta Esta más Es como un ¿Ya votó? Vamos a traer Como un cuartito Allá Bien amanecido El muchacho No wey Te ves jodido Miguel Te lo juro Ya te ves como De unos 60 años Así wey Como madrugado Así despeinado La vida wey Los golpes de la vida Pero Vamos a disfrutar Hoy una buena ruta Sobre todo va a haber ¿A dónde los vas a llevar? ¿A dónde los vas a llevar? A los vampiros Sí, ahí está bien jefe Se han ido ¿no? A los vampiritos Cuando vas Antes de Cuando vas para ¿Cómo es Mazamitla? Sí Cuando vas antes de Mazamitla Hay un lugar que venden vampiros Así Un pueblito Que venden papitas También de regreso de tequila ¿Y cuántas horas son? Si no es para los mismos Ahí son los cantaritos Ah, sí es cierto ¿Cuántas horas son? Unas tres Tres horas y media Tres, cuatro de ruta ¿Cuál era la que es esa? La de abajo Esa También podemos ir a la de los cantaritos También esa es otra Ándale Igual ya hay una cascada Dices ¿no? Tequila Ahí la de la cascada La cascada de Comala Esa son como seis horas Wey Sí, es la más Lejecitos Pero está chida también La cascada está bien fea Lo bueno es que tenemos Un chingo Y un chingo de rutas Cerca Fíjense que yo pensaba Y yo le decía a Carla Es que Cuando empezamos a salir De ruta Yo aquí en Guadalajara Para empezar Jamás tuve compas Que tuvieran este tipo de carros Porque la neta pues Yo tampoco tenía uno Y son gustitos caros Entonces Yo decía Pues es que ¿Quién sabe? Yo en Guadalajara Jamás he visto que salgan de ruta Y Carla Y Carla No es que sí Hay allá también Hay muchísimas Hay muchísimas más aquí Que donde yo vivo Y yo así Yo creo que hay unas diez Yo creo que hay más en donde Hay que conocerla Sí Hay que conocerla de Tequila Las cascadas El Mirador de San Marcos La de Chapala Las antenas Pero una vez Donde Por ejemplo Yo fui a una en Veracruz Donde A Güellos de Guadalajara O sea Muchos de Guadalajara Fueron allá Ajá Entonces yo creo que De que ya hicieron Todas las de aquí Pues dijeron No pues ya Igual y si hay mucha gente Que sale de sus ciudades Para las rutas La neta Nosotros lo hemos hecho más Hemos hecho más rutas Nosotros fuera de nuestra ciudad Que en nuestra ciudad Pero Ya Es que Estaba diciendo en el video Miguel Que cuando te conocimos Yo mi Razer Casi no lo movía Y después Lo tenía guardado Entonces Normalmente no habíamos coincido Ya hemos ido a la ruta del Jeep Pero en este tipo de ruta Esa también se la podemos aumentar Ahora pero en Razer Para que sientas diferente Lo que es en Jeep Y lo que es en Razer No, yo te siento bien feo En esta Esta man se siente mejor Y bueno Yo creo que en una salida en Jeep Terminé vomitando Ajá Ah, en esa creo Esa La misma Pues bueno, entonces No hay nada más que agregar Ya cargamos gasolina Vamos a cargar ahora Al tanque de Y A darle Vamos a continuar con esto Quiero grabar la diferencia Entre el Razer de Miguel y el mío Porque el de Miguel Ya está modificado Es un Razer Es un Razer la VT también Pero de dos plazas Nomás que trae de separación En los ejes Y aparte trae rines Y Más desmadre ¿No? Pero vean La diferencia Mi Razer la VT de por sí Ya son anchos Ya Son más anchos Que los XP Por ejemplo Ahí está el XP Entonces Vean Esta separación Chequen Para empezar Aquí ya le saca Ya le saca un buen tramo Y de este lado Le saca Otro buen tramo Entonces Ahí está la diferencia De separaciones De eje Voy a subir aquí arribita Para grabar Desde acá arriba No sé wey Pues ahí está Un poquito Más o menos La diferencia De lo separado Que tienen los ejes El carro de Miguel Ahorita Bueno Ya no hay Ahorita Para andar comparando Y comparando Pero Si aparte Este es más ancho En separación Que aquel Y este más que los dos Porque este No sé que le habrán hecho Así la agarrate toda Yo creo que estos brazos Se los hicieron más Más largos El pedo es que ahora Para echarle un remolque No en cualquiera Por ejemplo En el que tiene No cabe Si no en cualquier remolque Cabe Pero pues bueno Está chingón Se ve Se ve chido Con la jaula Miren Esta es la jaula Original Y esta es la jaula Modificada De Miguel Bajita Hay muchas cosas Que hacerle A los Razer Definitivamente Y vamos a Hacerle Varias cositas chidas Para que quede Más bonito Pues bueno Después de un ratito Por aquí Haciendo compras Platicando y demás Momento de salir A la cortita amigos Este es el combo Del día de hoy Esta Outlander Muy bonita Por cierto Muy bonita Yo creo que así Pero la pasada Está bien chida Y probablemente No Ese no es el modelo Ah si es cierto 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 Bueno No mucho espele Por favor Si Pero bueno Este es el combo Va aquel de allá Este de Migue Este mío Esta Outlander Y pues nada Vamos a Que preste A la orquesta No Todavía no se hace Entonces Vayan a decirle A Canam Latam Que me haga Embajadora De Canam Arroba Canam Latam En Instagram Bro Para que pongas Del Insta La raza Ahí diga Y creo Carla Quiere ser embajadora De Canam De Canam Y si todos apoyan Puede que se logre Alguna colaboración Con ellos Entonces Vayan a apoyar Y Carla Que en realidad Es quien sabe más De este tema Yo soy un pollito Todavía no sé mucho Pero me gusta También Creo que a todo mundo A quien no le gustan las rutas Es porque no las ha disfrutado Porque no ha ido una ruta Entonces No hay nada más que agregar Vamos a salir de aquí Y a darle amigos Que se viene La mera mera diversión La mera mera Y el agua ¿Dónde está el lodo? Hijo de su pinche madre No ha habido nada Ahora sí que Miren Acá Está todo empanizadísimo Digo yo también Miren Pero no Pensamos que iba a haber Un chingo de agua Porque ya ha llovido un chingo Sí Pues aquí no conocen todavía La lluvia No es puro polvo Y no hay pedo Les vuelvo a repetir También se disfruta Es parte de Pero sí Nos esperamos Que yo era un poquito más De un poquito lodito No hay nada 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 güey Saben qué pedo güey Aquí no llegan los clalos No güey Está bien No ubica para acá No ubica el cotorreo Está bien impresionante Ver el pinche Razer de Miguel adelante Como es Es una araña esa madre Está muy bajito Y muy ancho Está cabrón Está bonita La mera No esperábamos esto Pero no pasa nada Porque igual se disfruta Miren la GoPro Está empanizada también Todavía no Es como que Sabes que va a haber En ruta polvo Sí No es como que Vengas y digas La neta Pues a eso vienes también A esto Pero como normalmente Todas las rutas Que hemos hecho O de la mayoría Que hemos hecho En el año pasado Nos tocaron así Yo dije No este año Nos esperamos Hasta que haya rutas Chidas de agua Para poder disfrutar Distinto Y no hombre Nos tocó la misma La primera Oye Esa laguna ¿Cuál es? Esa laguna Ay no te vayan A ver el fierro Hasta allá Te paso de ver Acá y se va Hasta allá a mear Güey Esa de Valencia Si te hubiera Tan dotado Para que te vayas Hasta allá a mear ¿Qué es eso? Lo que pasa Es que como Vi a un señor Dije ¿Qué tal Si es aquí Si parte Dije Se enoja Aunque sea una orinada Yo también quiero Mear Y ya nos vamos Por fin Aguito ¡Vete por la derecha Sí 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 ¡Eh! 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 ¡Anto, te pedí una, desgraciado! ¿Sí? ¿Sí? De hecho, de aquí para allá está húmedo, mira. ¡Sí! ¡Qué rico! Ya no hay tanto fuego volando. No. Es justo lo que queríamos. No sé que haya sido un segundo, pero... ¡Pero se disfrutó como 10 minutos! De verdad, de verdad. ¡Ojalá! 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 Ahora sí, amigos. Después de un ratito de ruta, una hora más menos. ¿Cuarenta minutos? ¿Cuarenta minutos, una hora? No, Villacorona. Llegamos a Villacorona a desayunar porque todavía no hemos desayunado y... ¡Tenemos algo de nada! Ya llevas cinco a la vez. Ya me siento borracho, güey. Yo también, güey. Pero porque me tomé dos de... Casi fondo sin... No sé si es mi día. Sin desayunar. Pero... ¿Ada y le picas? Sí, güey. ¿Cómo? No, ya va, Carla, güey. Ah. Que también... ¿Pega más? No sé si también por el sol. Nah. Bueno, sí, también. Pero no hemos desayunado, güey. ¿También? Porque no tienes nada en el estómago. Exacto. Ese creo que yo... Es más el... Ay, su madre. Vamos después a desayunar porque no hemos desayunado. Son las... ¡Ay! No traigo mi reloj. 11.34. Los carros se quedan aquí. No hay nada malo si no desayunas. Sí, yo sí, eh. Siempre. Sí, la neta sí. Pero no se cuenta que todavía estás dormido, güey. Sí, yo todavía te había acostado. Acá que no más te esperaste a publicar el video del día. Ándale. Y ya volviste a dormir. Exacto. Ya me levanto a las 12. Desayunamos. Lo bueno que yo, para mí no es normal. Todos los días a las 7. A correr. De 7 a 9 para correr. A las 9 para un café. Y el día del día. Eh, sí. Nadie te creyó online. Vamos a desayunar aquí. Son, parece que carnitas y eso. Y pues, cualquier cosa ahorita, nos caería de lujo. Mira nomás. Pura grasita, hijo. Pa' que amarre. Pa' que amarre. Yo no tengo dieta, Diego. Mira, si se te están tapando hasta las lagañas de tanto polvo. No mames, Miguel, te la van a cobrar. Mira, y todavía la vuelves a dejar ahí tan polvada, hijo de... Hay que pegarlas, eh. ¿No? Sí, ya se acabó el coffee. ¿Nos lo ponemos de lejos? Sí. Nos traes de una silla nomás. Bueno. Vamos a tener que desayunar separados. Pero, por el momento, listo. Me voy a quitar esto porque empezó a chutar en el caja. Tu cabello. Sí. 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 Mucho polvo, pero se está disfrutando. Agarramos un charquitito y con eso valió la pena, eh. Estábamos felices. El Miguel le dio con todo y anda todo bañado. No viene empacado hasta que yo tengo ya. Con nosotros, todo bien. Eh, pues vamos a desayunar. Ahorita les muestro que vamos a pedir. Sí, yo creo que parezco al piche loco a los... Loquito del centro contando, ¿no? Oye, una lavadita y fue mi amiga. Sí soy. Bueno, vamos a desayunar. Llegó la comidita, amigos. Y chequen el tamaño de la tortilla. Se lavaron. Es un tortillón. ¿Y nada más eran cuatro? Cuatro. No, pues pedimos más de todos modos porque... Es un tacote. ¿Un tacote? Un tacotototote. Aprovecho, amigos, a todos los que nos ven comiendo, desayunando, cenando. Echense un taquito. Aprovecho. Vamos a desayunar entonces. ¿Cómo? Sí, están recién hechas. De comalito. Y aparte huele a maíz. Vamos a comer entonces. Mucho, mucho más tarde. ¡Qué panidad! Llegamos a un trago donde estamos en planos. Ahorita le pegué un enparizante. Ahí se va a necesitar ir a los chicos. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No quiero salir. Hay una panizada del güey también. Sí. Dejenlos limpios. Dejenlos limpios, amigos. Ya. Están dando trampitos o que entro... ¿No entro? Ah. 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 Que retiro. Ah. Ah, ah. Ah. de lado, de lado, de lado hasta la línea de la virgen yo lleve muy de lado si vamos a continuar ahora si muero polvo si ay dios la laguna seca mas seca del mundo esta bien chida la laguna si literal, literal de hecho literal de hecho yo iría al gozo frío frío polvo no hay nada de agua aquí todavía de repente se encharca ahí atrás se llega el agua hasta acá y ahorita no hemos ido es como como el colmo de lo que quería ¿por qué? pues quería que si me sacas el guante quería mi mano no el guante no yo creo hace días yo creo que en 15 días ya esta pasado de verga si porque ahorita a ver que si esta muy polvoso pero digo también esta chido hay varios lugares donde se disfruta es que esta muy polvo se que tenía un poquito de polvo we como esta? como esta? mi cara como se ve? aparte de fea empolvada como? se te va para adentro si tambien cuando Manuel dio vueltas se meto asi haz que pero porque no llevo yo por ejemplo el esta aqui arriba se ve que sigue un 15 cm si ah cabron si esta húmedo wey si pero no anda si porque aquí cuando empezamos a agarrar hacia acá ya no se levantaba el polvo cierto era la vaca disecada disecada? si una vaca muerta solamente tenia el espinazo y lo que todavía tenia vivo era el culo wey no mames osea estaba moviendo el culo era el esqueleto moviendo el culo o que? todavía tenia piel la parte donde estaba? antes de entrar aqui ah cabron no me fijue se la estan comiendo los pajaros cuervos no? como se llama? cuervos o pilote el pajaro quemamaiz el pajaro quemamaiz y que es un pajaro quemamaiz? que se llama los maiz wey del elote y cual es el pajaro chuflaiz? chuflaiz 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 quiera moriar y no le sale es hermano del pajaro mea flacas ahi es bueno Vamos a continuar con este trayecto Vamos como Un poquito más de la mitad Como a la mitad Un poquito más quizá Y está chido Lástima que no hemos agarrado Yo creo que me veo de la chingada pero no hay pedo Así me veo diario Un poquito de lo que nos ha tocado Ha sido polvo Si logramos encontrar Un poquito de charcos Hacia donde vamos El resto del camino Vamos a ver como misión cumplida por el momento Pues no nos ha tocado Nada Muy bueno Irían haciendo figuras en el piso Y pues nada Yo también me voy a quitar ahorita todo el polvo que tengo Un poquito El miguel limpiando sus faros Aquí dice que se empañaron un poquito Es un poquito sucios no Así Ahora si Como nuevos Me agaté mi toallita de la cara En el faro pero Por ahí se ve la diferencia ¿No? Bueno Vamos a Continuar con esto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues bueno amigos Otra parada por aquí A descansar Ya estamos empezando a subir un cerro Llegando a la punta de esta madre ¿Se ve el agua de Chaparra o no Miguel? Mira de que andan hablando Los secretos en el diablo Ah perdón este Sí wey Se metimos en el polvo Oye la punta de este cerro nos lleva para la vista del agua o no? Sí estamos a subir y se va a ver wey Pero no se ha vencido wey A ver si le regresa nos agarra el agua El agua nos salvaría Allá está lloviendo eh Sí es lo que estoy viendo Sí de hecho parecía que estaba lloviendo Allá está lloviendo Yo le caí la mano porque No la mano O sea que ya me lo llevé pero es puro lodo Ándale Sí Yo me quemé la mano Te voy aquí y dije Está lloviendo Ahora ya está lloviendo Entonces Eso nos puede salvar Más o menos la ruta Si nos llega a llover Se va a poner perro Y más aquí en el cerro Porque este tramito llovido Va a estar bien chingón Ojalá tengamos las Suerte Y si no pues ya no pasa nada Sí pero está buena la ruta Está chida En tiempos de lluvia Debe estar perrísima Y es una ruta medianita eh ¿Chiquita? Medianita De ida y vuelta Pero medianita Porque Normalmente las rutas Que nos hemos aventado Aquí mismo en Guadalajara Han sido más pertinitas Con el tiempo que ya Hubiéramos ido y regresado Sí Sí es buena para un sabadito así Sí Un dominguito Un sabadito Como puedes salir temprano Y regresar en la noche Ándale Y le estaba explicando Que esas madres son las pitayas Porque en Veracruz No las conocía Hay unas nada más Pero esas no hay Tengo ganas de probarla No más que para agarrarla Va a ser el pedo No, 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 no De hecho Sí le atenden ahorita No, sí, sí Pero de ahí De ahí donde están Ah, no, de ahí no De ahí todavía no están Entonces Pues bueno Vamos a continuar Probablemente En unos 30, 40 minutos Digo Ustedes ya lo ven En el siguiente clip Y ya, ¿no? Bueno, nosotros todavía Nos vamos a entrar En unos 20, 30 minutos Más de subida A llegar a la punta del cerro Para poder ver La vista al lado ¿Cómo vas Miguel? Bien cachondo, ¿verdad? Bien horny, güey Es que aquí en la subidita Sí se calientan, güey Sí, güey Está bien pesada la subida Y con piedra, güey Y también un cabrón Yo creo que llovido Está más de tarde Resbalosón, ¿no? Sí, sí Se me menea Es que aquí, por ejemplo Aquí hay tierra Pero hay tramos Donde es pura, pura piedra, güey Y la piedra suelta Sí, güey Entonces el carro Básico para resbalar Andale Esa nos la necesitamos en Jeep Y el pinche Jeep Quedo bien chicaleado Como arranqué Es un picadero ¿Tú iba, no? Sí, ahí va O me estás confundiendo Creo que hay otro compa Un compa que sí No me abandonaba Que aprecias, ¿no? Que no te abandona Sí, ándale Pero bueno, entonces Vamos a continuar con esto, amigos Está poniéndose bien A pesar de que hubo mucho polvo Ya en este tramo Del cerro Ya no hay tanto polvo Porque es más piedra Pero está bueno, está bueno There's a distance between us It's getting hard to reach out Haven't seen you in seasons But all I hear is your voice But all I hear is your voice I know my limits You can break me down But I will stay till the finish line And I've been counting minutes For quite some time now Just to see you again And I've been counting days To get away To see you again See you again Been fighting I've been fighting Mamiá Jajajaja Pieduco ese, güey El día que se está bajando De veras, güey Lo vamos a mandar a la verga Andale, exacto Va a pensar que está mamando, güey Bueno Ya tenemos una buena De aquí de Del lago de Chapala, miren Ahí está el lago de Chapala Allá Chapala Allá enfrente, ¿ah? Sí, allá Chapala Están los restaurantes O sea, Chapala pueblo Chapala pueblo, eh Porque Chapala lago es todo Es todo hasta allá De ahí por allá se ve que hay lluvia, ¿no? Mira, como deben para allá se pierde delante Aquí bajito está el pueblo Donde vamos a bajar Que es a Luis Ollotlán Ahí sale Luis Ollotlán Que es donde vamos a los vampiritos Y a descansar un ratito Para agarrar otra vez ruta de regreso ¿Hay más pitaya, Jaira? ¿Una de eso, no, güey? Sepala, a ver, eh Cobas Bien, esto es lo que vale la pena Sí, mucho Las vistas Las vistas Las vistas De allá arriba se llama Más perro Donde Carla hizo una toma Con la GoPro Ojalá que se alcance a ver Porque la GoPro, pues como sea Graba nada más En gran angular Más no puede hacer Este tipo de acercamientos Hasta parecen las nubes Allá Allá, Chapala ¿Dónde hemos ido? ¿Dónde está como el tipo malecón? Sí, sí, sí ¿Hicimos un vlog, no? Andale Ya un poquito cansado La neta De que O sea, hemos parado ya algunas veces Pero estamos acostumbrados a ir Para y para y para Porque todo el mundo se va quedando Sí Y como ahorita venimos pocos carros Pues no se queda ni uno Entonces vamos más de filo Parece chido Sí Lástima que la pinche gopa Se despegó Ahí más o menos Intentamos hacer tomas Carly va haciendo tomas Y yo alcancé a hacer así Como alguna toma De este ángulo Así de atrás Tan chido esa madre que me dieron Sí, güey Sí pica Ya llegamos ¿Ya? Vamos a grabar el regreso Ya nada más la bajada Ya prácticamente De 10 minutos 15 minutos De bajada para allá Ahí A Poblita Una ida a la pipí En un baño Ya la pudo Ya la pudo Buen punto Yo no voy a ganar Ni una ni de otra Yo no voy a ganar Yo no voy a ganar Pero como que Me estoy mentalizando Hasta que llegue el baño Ya mero ¿Y aquel? Qué chiquiñota ¿Qué? Chiquiñota Chinguillotas Chinguñas Chinguñas Lagañas, güey Es que Es que La gana es de los perros, güey La gana es de los perros La gana es de los perros Es que güey Pero cada quien ¿No? Cada quien, ¿no? Ahora sí que diría Maluma Cada quien Uh, chupasela Güey, es que andas por nada Pero si Neta, esas sí busquen los goblets La gana es de los perros Bueno, pues vale A mí me sale la gana O sea, a lo mejor soy perro Pero perro de amas No te puedes mover, hijo Entonces, fuga para abajo, amigos Ya prácticamente Puedo dar por concluida La ida Ya no sé si graba el regreso Pero pues Digo, a menos que pase algo extraordinario Pues vuelvo a grabar ¿Puedo grabar? Sí, o que alguien se quede Tengo una foto donde ya estamos limitando Sí, en el ¿Dónde? En el Las Torboneras Estamos limitando Sí, va a estar limitando ¿Dónde estamos levitando? ¿Dónde estamos levitando? ¿Dónde brindamos? Puto cinturón Como mesurra Entonces, pues bueno Vamos a continuar, amigos Ya prácticamente Puedo dar por concluida Esta ruta de ida Falta el regreso Les vuelvo a repetir Si pasa algo interesante Lo grabo Si no, pues no Ya ahorita A todos los les grabo Cuando lleguemos por fin al pueblo Y lo que vamos a Comprar por allá Mucho, mucho más tarde Muy bien, amigos La estación del tren Como de película viejita Como eran antes Las estaciones Como un pueblito Fantasma Sí Digo, ya está todo entrejado Pero supongo que era Una estación de Estre Hay que explorarlo Bueno, ¿eh? Sería bueno Ya no sé dónde andamos Pero todavía Pero andamos ¿Qué es lo que importa? Pero andamos Está llamando un poquito No, puebleando mucho, ¿eh? Esta luna va mucho Por brechas y pueblos Brechas y pueblos De hecho, a ver, Feria, mira Todo así Bueno, vamos a proseguir Llegamos, amigos Pasamos ya a comprar El inventado Vampirito Es un vampirito preparado Con no sé qué chingados Pero lleva tequila Y está bueno Cubo, naranja Squirt Alcohol Qué mala, letra Y ya estamos en San Luis de Atlanta Ya hay una line ¿Dónde? ¿Por dónde? Por Orejón ¿Qué se ha hecho Orejón? Y aquí está la laguna Es la laguna de Chapala Pero no estamos en Chapala Estamos en San Luis de Atlanta Para la gente que no sale por aquí Y nada, vamos a despedernos Junto aquí al pie del lago Ese güey ya se metió Vamos a ver Mínimo, él encontró agua, ¿no? Ándale No le importa No le importa De qué manera fue Ah Y también encontramos Un guaguachito Qué pedo, ya lo hundió O sea, no le pasa nada Al menos alguien se divirtió hoy, Miguel Al menos alguien se divirtió hoy Ah, qué malo Se trajo toda la ruta Y le dicen de eso ¿Cómo? Qué malo No, pero de, o sea, de con agua, con agua ¿Salud? Ah, sí, eso también sabe salud No, por cierto, Carla también pedí una Pero no sabía yo que existían los vampiritos sin alcohol Yo tampoco, güey Yo metí que el vampiro ya traía alcohol No, o sea, pues, tú le preparas, güey ¿Está bueno también o no? Sí, probé ¿Qué tanto? Pues esta, o sea, es lo mismo, pero es un tipo ¿Es para un vampirito sin alcohol? No, ni yo ¿Por qué no? No sé No, va a ser igual Pero sin alcohol O sea, no sabe igual No puede saber igual ¿Te vas a meter al agua en el riser? Sí, lo meto Vamos a meternos y ya vamos a entender Sí, es diferente O sea, le huele madre Se quiere meter, güey Esas piedras están bien resbalosas Así con eso verde, ¿verdad? Sí, por lo lama, güey Pero bueno, ya estamos por acá Al pie del agua Entonces Ventaja Que encontramos agua Aunque sea en la laguna Vamos a ver si Ahorita Tomamos la foto de la miniatura aquí No, si no hay que meter uno Pues si te atoras, güey O yo aún si te atora No se atora, güey Como se atora Si paso la cana Que se patine No, no se atora Mientras vamos a estar un ratito por acá Ok, amigos Ya tenemos un buen ratito por aquí Antes de que nos oscurezca Porque está un poquito nublado Y lógicamente ya no hay tanta luz Voy a meterme a la laguna Para poder tomarle una Quiero ver si activó el 4x4 Y sí Y lo voy a poner en lo De todos modos no está tan hondo Pero para poderle tomar una Una buena fotito Alain No te pongas el cinturón Porque si se inunda Ni se voltea, güey De aquí que lo desabrochas Alain, te voy a decir una cosa Yo le voy a dar Fondo derecho No hay pedo, güey No hay pedo Me voy con Somos hombres o payasas Fondo derecho, eh Que me caiga de puro cico Con todo y celular No, dale para atrás Es que hay una piedrota, güey Ahí, puro en medio Vamos a tener que aventar por allá Ya, ven, ya, ven Pero a la gira se quiere bajar Ok 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 Para la limpa de el Alain Ja 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 Ok Oche más para atrás Ok 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 20 minutos después 20 minutos después Miguel, ¿ya lo tienes en cuatro? ¿Y en él es...? Espérate, babosa. ¿Alguien que está mojado ya? Alguien que está mojado ya, la santa. Espérate, porque si no la vas a arreglar. ¿Y eso que no se mojó casi? Sí. La mía también está montada. Creo que sí la puse bien. ¿Qué? No mames, tienes wins, Kevin. ¿Para qué tanta maravilla de abajo? ¿Ella dobla? Sí, güey. ¿Kevin? Sí, traigo wins, güey. ¡Hay wins, güey! Ahí ha salido, ahí ha salido. ¡Ay, Luis R! 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 Te entrego tu vlog. Ahí salió. Ahí salió. No estás cayendo. No estás cayendo, eh? Yo sí me pate. Entré en pánico. La verdad, sí, casi te caes. Sí. Sí. Bueno, entonces... Pues nada. Vamos a regresar ya. Vamos a regresar en ruta. Si pasa los extraordinarios, se los grabo. Si no, ya anda que estemos en la cámara. Viene llegando el Miguel. Sí. Muy bien, amigos. Venimos llegando a la casa ya. Muchas gracias. Aquí está el garage. Buena ruta. Buena ruta. Buena ruta. Se puso bueno al final. Ya no grabamos cuando empezó a llover. Ah, sí, sí. Nos fue... Fue totalmente. Pero se puso bueno dentro de lo que podríamos decir al inicio. La verdad es que queríamos que nos hubiera atacado una ruta lodosa. O al menos un poquititito encharcada. Pero no fue el caso. No tuvimos la suerte. Aunque aún así, después de algún tiempecito sin haber salido de ruta, vaya que se agarré. Me lo pasé bien. Creo que hacía falta. Sí, que hacía falta. Definitivamente mucho carro, mucho, todo lo que quieras. Pero una ruta jamás es lo mismo que andar dando la vuelta en un carro. Nunca, la neta. Creo que ya lo he dicho en algunas ocasiones. Pero se estresa bien. Definitivamente, en algún momento de la vida, si tuviera que vender alguno de mis carros, pensándolo seriamente, me quedaría con uno para andar en la calle y uno para la ruta. Yo también lo pego. Sin dejar de tener uno de ruta. Sí, la neta, siento que iba a ser una palestra a venderlo. Pero es que era venderlo mientras volvían los tiempos de lluvia y volver a comprar otro. Pero en realidad era medio estúpido porque dije, bueno, se va a quedar siete meses parado. Mejor ese dinero lo utilizo en otro proyecto que me dure siete meses, lo acabe, lo venda y me compre otro racer. Para los que no saben, aquí en Guadalajara, es muy difícil conseguir un racer aquí en Guadalajara. Y que son carísimos. Yo sé que quieren vender el scooter. Yo sé que quieren vender el scooter para un proyecto nuevo, güey. No más díganme. Pero yo sé que quieren vender el scooter. Tu amigo anda borracho. Es tu amigo, güey no es. No, no como borracho, güey. Yo estoy activo, güey. Para lo que me digas. Amigos, ¿quieren saber cuántas veces hizo online en el racer? en un botecito como tres veces osea literal orino arriba del racer pero bueno eso ya si viene un coche de hecho ahi esta estoy pendiente estas pendientisimo ahi te va el 4 es que dicen que si estas en el 4 es que estas tomado Alan llene carros de este lado ahi esta ahi esta a ver de este lado otra vez ahi esta amigos no tomen no tomen bueno a final de cuentas viene de copilot bueno viene de pasajero atras entonces no hay tanto pedo que hayan tomado no pero en general no tomen en general el alcohol mata el alma como dirle al chavo del 8 ahi bueno no hay nada mas que agregar voy a trepar el racer para alla mañana le va a tocar una muy buena lavada definitivamente ah las cervezas a su maquina son muy borrachos en este tipo este no la vi no pero basura que en vez de que la tiran al al en el cerro la echamos aqui normalmente hacemos eso entonces también es importante si van a ir al cerro a una ruta no avienten todo su cagadero que compran en el Oxxo al cerro echenlo en su carro llegando a la casa lo tiran en un basurero y listo exacto y pues nada voy a guardarla entonces anda muy borracho Alain y este tu amigo la lucin que todos quieren pero tu no te quieres tomar una foto conmigo Alain estoy sentado arriba del carro como voy a tomar una foto no pero ya que te vienes para aca los amo los amo para siempre es que los amo mucho wey pero adios nada mas que agregar voy a estacionar el racer amigos estuvo muy bueno de verdad extrañamos muchisimo las rutas es parte fundamental para para sentirse bien uno para sacar el estres para para sentirse bien en general creo que quien quien hace rutas y quien entiende de esto va a caer en cuenta que de verdad es necesario desestresarse de esta manera para no le vaya a pegar a mi cara la ventaja de que tenga camaras la ventaja de que tenga camaras ah por cierto miren este azulito es normalmente el azul que le ponemos siempre al interior de la gele cuando vamos arriba ay hijo de su pinche de su cucho un pedo eh pero no fui yo pero no piedra se los prometo ah si vaya ahora encuentro la pinche piedrita bueno eh es un azul que aparte ya despues veran no se cuando saque Juanito su video pero nos sigue ese azul ahorita nos divertimos un montón si si pues esta bien verga si es de ruta la neta mira yo osea neta neta es lo que me hacía falta a mi tambien y todos nos sentimos bien despues de esa ruta no hay mucha luz amigos disculpenme eh vamos a dejar aqui este video espero que haya sido de su agrado se que si lo disfrutan ustedes al igual que nosotros ah necesito decir algo vamos a la luz ok te das cuenta que eres un borracho oye oye sabes que es que es el problema mi familia va a decir no mames hay que hacer el esfuerzo de mi hijo hay que hacer el esfuerzo de mi hijo hay que hacer el esfuerzo de mi hijo no puedo platicarles algo o antonio te muero no lo sé este ah no mames pinches problemas qué pasó intestinales carronas de bien qué pasó ahi wey no me sigas traes el peor por favor el pantalón me carga Quiero decirles Qué hace tu perro No, no es cierto El 23, 24 y 25 de junio Vamos a andar En Puebla En la Ruta de las Alturas Junto con los Wills Entonces por si quieren ir a seguir a Wills Todavía hay inscripciones Se están acabando y las reservaciones en los hoteles también Así que si quieren asistir con nosotros Vayan y sigan a Wills En pocas palabras, hay pocos días Para que vayan a la página de un Wills app Si quieren ir definitivamente A hacer su registro Del 23 al 25 de junio Ruta de las Alturas 3.0 El año pasado hicimos la Ruta de las Alturas 3.0 Para los que no sepan qué es Son obviamente rutas en bosque Es normalmente frío, clima frío Volcán, pasamos por Creo que dos volcanes, más o menos No sé si ahorita van a ser dos o uno Pasamos por ríos, llueve Neblina, lobo Está muy, muy chingona Para los que no sepan igual Tenemos una ruta de hace un año No es la misma porque abren brechas diferentes Para que no sea lo mismo Entonces, por si quieren ir a inscribirse en etapa Se les recomiendo un chingo Pero va a ser una gran ruta Entonces, déjame este video amigos Espero que haya sido sobrado No, todavía no Necesitamos enseñarles la merch Pero con esto se van a asociar Es una vergüenza Bueno, entonces para el próximo video El próximo video porque la merch está Muy verde Entonces para el próximo Nos vemos en el próximo vlog Suscríbanse si son nuevos Activen la campanita de las aplicaciones Y dejen su like Activen la campanita de las aplicaciones